Bien, buenos días. Pues vamos a hacer la valoración de este primer trimestre de la EPA con los datos que hemos recibido a lo largo de la tarde de ayer y esta mañana. Para Castilla y León lo primero que tenemos que valorar es que no son datos positivos este primer trimestre de EPA. Ahora, conociendo hoy estos datos, se han visto largamente condicionados por una coyuntura tanto nacional como internacional que no ha sido favorable, bastante desfavorable. Hay una serie de cuestiones, de elementos que nos condicionan los datos y las tendencias que paso a desglosar rápidamente. Por un lado, tenemos que incidir en el fuerte incremento de la inflación en estos últimos meses, condicionada por los costes energéticos y los costes de producción que han afectado a todo este proceso. Un proceso que se está convirtiendo ya finalmente en estructural y no coyuntural, con lo cual la tendencia de este incremento de costes seguirá afectando y afectará, entendemos, a la actividad y por lo tanto al empleo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la crisis de componentes, la crisis de distribución, que en el caso de Castilla y León, al tener un peso industrial muy importante, afecta a este sector que es estratégico y por lo tanto afecta a su actividad en distintos ERTE que estamos sufriendo y a su estructura y coyuntura presente y futura. En tercer lugar, empezamos a notar la crisis que viene de una otra forma condicionada por todo el proceso bélico que se está viviendo en Uclaria con la invasión rusa. Y como todo esto está afectando a otro serie de mercados, al mercado alemán, del cual somos dependientes largamente por la actividad que genera aquel mercado para nuestras inversiones y para nuestras exportaciones y por tanto por la actividad. Y en cuarto lugar, por los últimos ramalazos o coletazos esperamos de la sexta ola de la pandemia que ha frenado la actividad, sobre todo en el sector de servicios, no solo en Castilla y León, sino en el resto de España. Teniendo en cuenta todos estos factores, pues pasamos un poco a dar los datos sobre la EPA. En relación a la población activa, en Castilla y León, en el primer trimestre de 2022, la población activa se sitúa en 1.109.800 personas. Mientras que en España el número de activos se sitúa en 23.259.400 personas. Teniendo en cuenta un poco la comparativa, en términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior, en Castilla y León, el número de activos aumenta en 7.300 personas, un 0,66%, mientras que para España la población activa disminuye un 0,13%. En términos anuales, de año a año, en Castilla y León, y con relación al mismo trimestre del año pasado, el número de activos aumenta en 16.500 personas, un 1,51% más. Mientras que en España los activos aumentan un 1,74% más. Son cifras similares, parecidas. En relación a la cifra de ocupados, en Castilla y León, la población ocupada, en el primer trimestre de 2022, es de 986.800 personas, cerca del millón de ocupados, pero sin llegar todavía a tocarlo. Mientras que en España el número de ocupados se sitúa en 20.084.700 personas. En la relación trimestral, con respecto al trimestre anterior, Castilla y León, el número de ocupados disminuye en 1.800 personas, un 0,19% menos, y en España disminuye un 0,50. En términos anuales, y con relación al mismo trimestre del año anterior, el número de ocupados en Castilla y León aumenta en 31.700 personas, es decir, un 3,32% más. Mientras que en España aumenta un 4,57% más. Con todos estos datos, y en relación a la población en paro, según la encuesta de población activa, en el primer trimestre de 2022, en Castilla y León, la población parada se sitúa en 123.000 personas. En España, el número de parados se sitúa en 3.174.700 personas. En términos trimestrales, por lo tanto, con respecto al trimestre anterior, en Castilla y León, el número de parados aumenta en 9.100 personas, es decir, un 8% más, mientras que en España el incremento es de un 2,3% más. En términos anuales, con respecto al año anterior, y con relación al mismo trimestre, el número de parados en Castilla y León ahora sí disminuye en 15.200 personas, un 10,1% menos, mientras que en España disminuye un 13,12% la cifra de parados. La tasa de actividad, en este caso, es positiva para Castilla y León y para el resto de España. En Castilla y León, en el primer trimestre de 2022, la tasa de actividad se sitúa en un 54,6%, mientras que para el conjunto de España, en un 58,5%. En términos trimestrales, en Castilla y León aumenta la tasa de actividad 0,37 puntos y en el resto de España disminuye 0,15 puntos. En este caso, la tasa de actividad se ha comportado mejor en Castilla y León que en el resto de España. En términos anuales y con respecto al mismo trimestre del año anterior, en Castilla y León aumenta la tasa de actividad 1 punto y en España aumenta 0,8 puntos. Un poco más la tasa de actividad aumenta en Castilla y León que en el resto de España. Este es el dato más positivo que tenemos de esta EPA. También en cuanto a la tasa de paro, podemos concluir que con los mismos condicionantes, estos datos que hemos dado suponen que la tasa de paro en Castilla y León es del 11,08%, mientras que para el conjunto de España es del 13,65%. Es decir, seguimos estando 2,5 puntos, 2,57 puntos con mejores cifras en Castilla y León que en la media que en el resto de España. En términos trimestrales, en Castilla y León aumenta, como decíamos antes, la tasa de paro en 0,75% y en el conjunto de España en 0,32%. En términos anuales, de año a año, en Castilla y León la cifra del paro ha disminuido en el último año un 1,56% y en España, en el resto de España un 2,33%. En cuanto al ranking de comunidades autónomas por regiones, seguimos estando muy bien colocados, con esa tasa de paro del 11,08%, Castilla y León se encuentran en sexto lugar de las comunidades autónomas regiones con menos paro por delante de La Rioja y por detrás de Cantabria. También tenemos que subrayar que todas nuestras provincias están por debajo de la media nacional de ese 13,65% en Castilla y León, excepto una, que es la provincia de Ávila, que tiene un 15,35%, provincia que está afectada, como bien saben, por un plan territorial de fomento de la Junta de Castilla y León para impulsar la llegada de más inversión y actividad y con todo esto la generación de más empleo y la disminución de las cifras del paro. En conclusión, estos datos, como bien decía antes, hay que interpretarlos teniendo en cuenta la situación actual, al cual he hecho referencia, condicionada por los coletazos de la pandemia y la crisis en la cual nos encontramos ya inmersa, crisis de la inflación, crisis de costes, que pueda afectar o ir afectando a la actividad y a también, tenemos que decirlo, al efecto estacional de este trimestre, que en el año 2022 se ha comportado mejor que en el 2021 o en el 2020, pero esto es una situación histórica. También hay que estresar, hay que subrayar el incremento de la población activa en 7.300 personas, lo cual es una buena noticia, aunque lamentablemente en este trimestre, como tradicionalmente se suele comportar el primer trimestre del año, también se ha incrementado el número de parados y en mayor medida de lo esperado 9.100 parados. Por otro lado, también hay que subrayar el comportamiento interanual respecto del primer trimestre del 2021, que es muy positivo, tenemos 16.500 activos más, 31.700 ocupados más y 15.200 parados menos. Y finalmente, y respecto a los ERTE, hasta el momento, los ERTE y las distintas medidas de apoyo a empresas y trabajadores articuladas por las distintas administraciones están, como saben, amortiguando el golpe de la crisis sobre el empleo, crisis en la cual nos encontramos plenamente inmersos. No obstante, cabe destacar la reducción del número de trabajadores que se encuentran en situación de ERTE. El promedio de trabajadores en situación de ERTE durante el primer trimestre de 2022 es de 5.170 trabajadores, frente a un promedio de 34.000 trabajadores que se encontraban en esta situación el primer trimestre del año pasado de 2021, casi 29.000 menos, lo cual no deja de ser una buena noticia para la situación real del mercado, ya que la EPA considera a estos trabajadores como ocupados. Finalmente, repito, subrayar los esfuerzos de la comunidad autónoma, del Gobierno de Castilla y León, por generar políticas activas de generación de empleo y de generación de actividad. Muchas gracias.